¿Qué le ha pasado? Que me he caído. No quiero que se preocupe mi tita, ¿eh? Alodia, al favor. ¿Dónde se ha caído? ¿En una zanja? Algo así. Lo mejor que puede hacer es quitarse la ropa. Vaya a ser que doña Bellita entre y se pregunte qué le ha pasado. Tienes razón. Se tiene que tomar un baño. Ahora mismo se lo preparo y le aviso para que vaya. Espera, 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 espera. El baño también. Pero eso después. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que voy a estar yo desnudo. ¿Y tú vestidas? ¿Eso cómo es? Está bien. Está bien. Ignacio, Ignacio. Déjame. ¿Qué? Que nunca lo he hecho. Que yo sé lo que hago, papá. Que yo sé lo que hago. Que yo sé lo que hago. Cállame. 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 CC por Antarctica Films Argentina